Dame un rote. Ahí va. De ahí yo jugué tres Bailer y tres más. ¿Y qué tal te funcionó? Siempre me vinieron los Bailer. Creo que eso también fue. Mucho Monarca. Claro. O sea, me tocó... En las rondas no es que me toque mucho Monarca, me tocó Monarca XYZ y un Monarca normal. Y aún así los Bailer no se te chancan porque cuando juegas contra Cosmo, en el momento en que baja un Tinkan de Normal o lo que sea, al Summon tú le vas a botar el Bailer y le vas a obligar a utilizar una nave y a correrse para que no haga el efecto. O sea, nunca se te va a chancar. ¿Cómo te funciona con Monarca XYZ? Sí funciona. Y los Maxis son por los PK, los Cosmo. ¿Y el Monarca? Los Maxis juega de tres y de tres porque esto te acelera y esto los controla. O sea, de alguna forma te van a servir. Y ahí se acaban los monstruos. O sea, de Magias juego... ¡Pull monstruos! Sí, son alrededor de unos 30 monstruos. Por eso no juego, no me da el espacio para jugar trampos. Ya. Entonces, de Magias juego dos Twink para limpiarme el campo cuando se trata de PK o cuando se trata de Cosmo. Como los Cosmos están jugando a las islas, esto es una muy buena carta. ¿Botas Wound y revives? Incluso, claro, puedes botar la Wound y aún así vas a revivir un Megal o una Visteus que es algo de siete que incluso con los Kaiju que tú bajas puedes parar en XYZ. Claro. Puedes parar... Vigaios. Por lo general paras una Vigaios para que le dé más control. Ya. Y es muy bueno. Jugué dos trampas de los Kaiju. Dos magias. Hago dos magias de los Kaiju porque es una excelente carta. Como juegas cuatro Kaiju tienes target para buscar. Y más que nada es una carta que... Darkhold. Es Darkhold. Es demasiadas cartas de excelentes. Y de ahí busca. ¿Tú haces Darkhold? No solo le limpias. No solo limpias del campo al oponente sino que en caso de ser un Bornigavis, por ejemplo, tú le vas a parar un Ramasiel. Tú te vas a parar el de 2-8. Entonces, en caso de que él tenga un perro, un chancho y quiera revivir los monstruos pequeños se van a morir por el Kaiju. Y más que nada, como el Gamasiel va a ser agua, tú vas a tenerte otro... O sea, después de una Battle Phase o después de otra fase, tú vas a tener el quinto agua y vas a poder usar a la Molin Glacier. Ya. Y aún así, cuando tú le haces Twin Twister, puedes remover esto el siguiente turno y te buscas un Kaiju. ¿Cuándo le uses? Ajá. En caso de que no le uses, claro. Siempre va a ser buena y te va a buscar los Kaiju en caso de los Cosmos de Excelena. Jugué... dos Instant Fusion. Para el Norden. Con un Norden, por obviamente. Por varias razones. ¿Por qué? Porque antes jugaba tres Instant Fusion con dos Norden, pero ahora ya no te da mucho el formato y el Norden sí es una carta esencial. Pero Instant Fusion, cuando tienes la oportunidad de hacerlo con Dragoons, es una carta muy excelente. Es demasiado buena. Bueno, yo jugué a Regeki, One for One, el equipo, Salvas y el... 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 no solo porque va a negarte una magia, sino porque... No juegas la trampa, no juegas nada de trampa, ni la burbuja. No, no juegas nada de trampa, eso hace que el Day se te... Solo busca de eso con Mega. es el único, el único target de Mega, y no sale al side. Ya. Es bueno. Verás, de Extra de... ¿Esto quién de la suerte? Jugué... Spider-Man. De Extra de jugué Tishula. De agua. Tatsunoko. Tatsunoko. Leo. Y Gune. Son los únicos ciclos que alcancé a jugar. Tatsunoko, por lo general, es la carta que te da el opening de Mollinglasia, cuando empiezas con D.Va. Sí. Pero... Cuando empiezas con D.Va. Y Sirena. Por lo general eso, claro, cuando empiezas, cuando abres con D.Va, es una Mollinglasia de gratis. Siempre va a ser Mollinglasia de gratis, porque después, con los cinco aguas, tú sincronizas los dos, y te va a dar el Tatsunoko. Es tú. Ajá, es tú. Luego puedes pararle con... Si tienes otro target, ajá. Sincronizas desde la mano, y dejas parado un Leo, una Mollinglasia, y el... ¿Cómo? Y un mégalo con el equipo de las magias. Ya se es Dyson Sphere. Una pregunta, ¿no necesitaste algún sincro de sincro? No jugué más... Más que nada, no jugué más sincro, porque apenas alcancé a jugar el Nacional. Quería jugar un Crimson Blader, porque con los Kaiju, y el One for One, tú puedes jugarlo. Y cuando tú atacas con el Crimson Blader, y logra destruir un monstruo, un monarca, un cosmo, es casi un win condition para esos legs. Pero no, no alcanzé a jugar. ¿Preferías jugar el Goonir o el Crimson Blader? Jugué Goonir. Creo que Goonir es mejor, porque solo te pide descartar. Cuando tienes Goonir parado, si descartas un Infantry, si descartas Marsman, no solo te comes las dos, los dos que va a destruir Goonir, si es que botas dos, sino que va a destruir por el efecto de Marsman y los Infantry, porque Goonir es out. Entonces, el 7 jugué un Red Ice, un Big Guy, y un Abyss Guy. ¿Bajaste mucho este o no? No, nunca bajó. Bueno, por si acaso. Sí, no, este es muy buena carta. Cuando ya le quedan pocos puntos de vida, en caso de que no llegues al OTK, cuando paras esto, o sea, es prácticamente win. Se acaba el duel. ¿No bajó? No, no bajó. ¿Y Big Guy? Big Guy sí bajó en una ronda, me dio la win, y un Abyss Guy, es que por lo general bajó bastante. Y como Abyss Guy, ¿y tú puedes tomar emergencia? Sí, algo bien. Ahora, Abyss Guy, tú como Smerman, le puedes equipar el equipo, y puede negar el efecto de las naves grandes de los cosmos, o de los monarcas, porque ya se hace de 3,600, y puede activar el efecto. Cuando no tiene el equipo, no lo puede hacer, en caso de que sean monstruos de igual ataque. O sea, no puede negar el destroyer. No puede negar un héroe, o es un destroyer, si no tiene el equipo. De 4, ya jugué un castle, que nunca bajó, un Bajamon Shark, y un Abyss Strike, para tener el efecto de él, que nunca bajaron. Un dragón tiburón, no sé qué, que nunca bajó. Un arca, que sí lo logra. Toolbox, Toolbox. O sea, es que más que nada de 4, lo único que sí baja es esto, siempre va a bajar un Abyss Dueler. Mucho BK Fire. Sí, me dolió no haber corrido a jugar dos Abyss Dueler, porque cuando tú tributas con efecto de Megalo, el princeso, te puede revivir un Abyss Dueler, y tienes otra vez el target de 4. Con Instant Fusion, puedes parar hasta dos Abyss Dueler, es muy bueno. Jugué la mano, y el único Norden. ¿No te hace falta otro Norden? Sí, se hace falta el otro Norden. Sí, se hace falta. Pero, tampoco es que sea tan esencial. El Thousand y el Streak, no hay espacio. No, no juego el Thousand, porque... Mejor que esto, ¿no será? Claro, mejor que esto, me gustaría jugar, me hubiese gustado jugar un Crimson Blader, un, el nuevo Syncro de los, de los Wing Crystal, el de 3000, o sea, el Syncro de 8, el Heraldo y todo. Yo digo que no tuve tiempo para testear. Es que si son niños, quieres irnos global, ¿verdad? No, no te esperas a mostrar. Ah, sí, el Sainz, ¿y qué sacabas? Ay, el Sainz de Gess, el Sainz de Gess, ya... Jugué dos Laincy, para los PK, nada más, solo para PK, que aún así es circunstancial. Jugué dos Gossen Mal, me parece una excelente carta, en caso de que te toque contra... contra Pepe, incluso contra Monarca sirve, pero ya contra Monarca puedes jugar otras cosas. Pero aún así, en caso de que haya Dex, anti-mete y todo, un Gossen Mal siempre va a ser muy bueno. Jugué dos Chiendes a Peer, en caso del Mirror, porque cuando... ¿Te tocó Mirror, no? No, por suerte. Porque los Mirror de Mermel se acaban en 10 minutos máximo. Entonces, esto puede... Aún así, cuando... Me gusta esta carta, porque cuando el Monarca te activa la trampa, y tú tienes esto seteado, tú le activas esto, y vas a banearle las tres trampas que fue. Se acabó. Ajá, y se le acaba la defensa también al Monarca. Con todo, también para el Monarca, jugué las dos Máscaras, jugaba las dos anti-spell, y también jugaba esto. O sea, los dos de Iron Wall. No, los de Iron Wall es contra el Monarca, contra el PK, y contra el Cosmo. Es una carta muy buena de Scythe. ¿No has pensado jugar main de Iron Wall? No. Se achanca mucho el deck. O sea, estúpido. Y... Yo jugaba esto de main deck, cuando era el meta de los Pepe's. Aún así, esto contra el Monarca, cuando... si el Monarca no te tenía alguna jugada, o algo para bajar, era win, porque el Mermel tiene uno de cada... cada cinco jugadas. Tiene muchas jugadas para matar un en turno. Es lo bueno del deck. Está excelente. ¿Mejor deck? Dile a mi pie en el... Por ahí, los tres Scythe. ¿Metías Imperial y Scythe o te valía verga? Sí, me valía verga. Metía Imperial y Scythe porque en algún momento algo tenía que salir. Cuando se trata de Cosmo. Aún así, ya con los Kaiju, ya tú le controlabas. ¿Pero qué te gusta más? Que salga. Prefiero esto. Prefiero los Scythe, en caso de que sea contra Cosmo. Pero aún así, si me venía esto y me venía esto, y tenía una buena mano que llevaba esto, y luego con esto, se quedaba muerto. Se acabó. O sea, ya no tenía salida un Cosmo. ¿Algún saludo que quieres mandar? A Parce, que debe estar viéndome desde el trabajo. Le manda todas sus fuerzas. ¿Ya? Y que crean en sus cartas, porque es lo único que necesitas. No necesitas jugar... No necesitas comprar tu meta para tratar de jugar contra otros de ellos. Simplemente tienes que saber jugar contra esos de ellos, y jugar con tus propias cartas. Tenerles cariño a las cartas. Felicitaciones. Gracias.